En la UPRA nos comprometemos a prestar un servicio ágil, amable y de calidad, por ello atendemos de forma oportuna los derechos de petición. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones verbales, escritas o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la UPRA, aún por fuera de las horas de atención al público, obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto y ser tratado con respeto y consideración. Toda actuación que inicie cualquier persona ante la UPRA implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarla. Toda petición debe ser radicada a través del SEA. Si te llega alguna sin radicar, remite la atención al usuario para su radicación. Cuando la petición llega por cualquier medio idóneo para la transferencia de datos, la fecha y hora de radicación, el número y la clase de documentos recibidos son los correspondientes a ese medio de comunicación. Las peticiones pueden ser atendidas de forma favorable o desfavorable, pero independientemente del sentido de la respuesta, siempre deberá emitirse una respuesta al peticionario. Recuerda que debemos responder las peticiones antes del vencimiento del plazo legal, ya que en otras dependencias deben revisar, complementar y firmar las respuestas. ¿Cuáles son los plazos para resolver las peticiones? En general, las peticiones deberán ser resueltas dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Existen plazos especiales en casos concretos. Peticiones de documentos. 10 días siguientes a su recepción. Si no se alcanza a dar respuesta, se entiende aceptada y los documentos tendrán que ser entregados dentro de los 3 días siguientes. El precio de las copias corre por cuenta del peticionario. Peticiones de consulta. 30 días siguientes a su recepción. Si es imposible resolver la petición dentro de plazos mencionados, en el término para responder se debe informar al peticionario esta imposibilidad, debiendo expresar los motivos de la demora y señalar el plazo razonable que se dará respuesta. Este plazo no podrá exceder el doble del plazo inicial. Peticiones de periodistas. Las peticiones de los periodistas para el ejercicio de su actividad deberán ser atendidas de forma prioritaria. Peticiones entre autoridades. Si la petición de información o de documentos es entre autoridades, se cuenta con 10 días siguientes a su recepción para responderla. Si la petición es de un ente de control, revisa bien el documento para verificar la inexistencia de un menor plazo de respuesta. Peticiones del Congreso. Solicitud de informes por los congresistas, 5 días siguientes a su recepción. Solicitud de documentos por el presidente del Congreso, 10 días siguientes a su recepción. Si la UFRA es incompetente para resolver la petición, se cuenta con 5 días para remitirla al competente e informar al peticionario enviándole copia del oficio remisorio. Atiende las alertas que desde atención al usuario sean enviadas a tu correo, recordándote el vencimiento de los plazos para atender la petición. ¿Qué sucede si no se atiende en tiempo una petición? Por tratarse de un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, el afectado puede interponer una acción de tutela contra el representante de la entidad. Tutelas. Informes para trámites de tutela. Entre uno a tres días siguientes a su recepción. Revisa bien el plazo establecido en la solicitud. Cumplimiento de fallos de tutela. Normalmente se deben cumplir en 48 horas. Revisa bien el plazo establecido en la sentencia. ¿Qué sucede si no resolvemos las peticiones en tiempo? Nos pueden tutelar, sancionar y dañar el día. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver y el desconocimiento de los derechos de las personas constituirán falta y darán lugar a las sanciones disciplinarias. Trabajo con respeto, amabilidad y agilidad todos los días, porque sé que a través de mi trabajo me realizo como persona y como profesional. UFRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.